Muy buenas a todos, soy Souly y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Insurgence Y bueno, lo habíamos dejado aquí en el centro Pokémon de... 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 Rock'n Town, después de... haber sufrido lo que no está escrito para salir de la cueva esa Y nada, vamos a explorar un poquito la ciudad, ¿no? ¿Has estado en el casino? Vale... Vale, ahí se pueden conseguir MTs, ok ¿Me vas a dar una bici? ¡Oh, me va a dar una bici! ¡Guay! A ver, espérate, vamos a probarla Bolsa... Bicicleta, usar ¡Wow! Madre mía, que... por favor, que temazo, ¿no? ¡Wow! No, no quiero ser más repelentes ¿Esto qué es? Es peligroso estar aquí en esta tormenta arena, especialmente de noche Ojalá tuviera un par de... gafas o algo... Con lo que pudiera atravesar la... bueno, enfrentar un poco a la tormenta arena ¿Esto qué es? Incinerar No, eso no... me parece que era un objeto que quemaba... O sea, un ataque que quemaba una valla Era tipo fuego Pero en mí... Pero en mí... ¡Ah! Piedra lunar ¡Guay! Interesante Eh... Hola vieja ¡Vieja! Ah, esos... Esos cultistas del cielo Vineían por aquí Ah... Mira, tendría que haber buscado lo que era scroll ¿A qué se refiere? Pero bueno, es igual No pasa nada Vamos, que han pasado por aquí los cultistas del cielo Ajá Están construyendo un lugar para el Pokémon World Tournament Para visitar la región de Torren Ok, interesante Pokémon World Tournament era lo que había en... Creo que era en blanco 2, negro 2, ¿verdad? Bueno, y en blanco 1, negro 1 creo que también estaba Pero no estoy seguro Era donde hacías torneos y tal Y que al final te salía el torneo de los campeones Con todos los campeones que había hasta el momento Una cosa interesante Es que el primer Augur era tan fuerte Por sus increíbles Pokémon Ah... Que con lo mismo con un Ascos Podía quemar una ciudad entera Joder Madre mía, anda No te has flipado ni nada, ¿eh? Oh, y V-Stone Esto es... Ah, esto debe ser Como lo que hay en... Lo que había en Pokémon Z y Omicron Ah, pero esto... Esto había que... No, esto... Había que ir a alguien a posta para... Para que te cambiesen los IVs Esto te cambiaba los IVs de un Pokémon De una estadística Estaba guay Dipsetooth Vale, esto era para evolucionar el Clamperl Bueno, y el Scale Para evolucionar el Clamperl, básicamente Pero vamos, como no voy a tener ningún Clamperl O al menos no creo Pues no me importa demasiado Ah... Me encanta cambiar de estilo en el centro Pokémon Bla, 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 bla ¿Te gustaría cambiar mi Pokémon Larvesta Por un Pokémon Fantasma? No Nope No te pienso cambiar a mi Tiamat Por favor, que es mi Pokémon inicial No puedo dártelo He dicho que Xavier, el líder de V-City Tiene un Mega V-Drill Y East, el líder de Helios City Tiene también una Mega Vale, gracias por no spoilearme Estaba esperando ahí que me dijese también que Mega iba a ser Pero menos mal que no ¿Perdón? Soy un descendiente de... Ah, Price Es descendiente de... Price es... ¿Cómo se llama? Joder, ¿cómo se llama el líder de Hielo de Yoto? El viejo Coño Ah, tío No me acuerdo ahora mismo ¿Cómo se llamaba? Buah, tío No me jodas que no me voy a acordar Que en Yoto es la región que más he jugado No me acuerdo ahora mismo, tío Joder, ¿cuánto es Sharpido? ¿No? ¡Uy! Es un cultista Hola Sharpido 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 ¡Sarpido! Está flotando en la habitación ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo haces? Ah, tío No me acuerdo de cómo se llamaba el líder Buah En fin Ah, por aquí hay algo Parece una especie de carretera ¿Qué es esto? Ah, aquí se llama lo del Pokémon World Tournament, ¿no? Sí, ahí está Vale Me lo he imaginado por las estatuas que había aquí al lado Vale Antihielo Y... Aquí hay algo más No tiene pinta No, no puedo pasar por aquí, así que A ver La verdad es que es bastante completito el juego Le están metiendo mucha cosa Y me parece muy bien Tienen un... Están cogiendo lo mejor de cada edición Ah... Vale, este... ¿Qué da asco esta ciudad? Dice Por la maldita tormenta arena Vale, ¿este es el gimnasio? ¿O es el casino? Tiene pinta de ser el casino, ¿eh? ¡Ey, campeón! ¿Qué estás haciendo? Eh... No tenéis... No tienes la edad todavía No puedes entrar aquí ¿En serio? Ah, vale Ya Nada, que era broma Me da... El monedero Ah... ¿Qué precios hay por aquí? Precios no Premios, me refería Abra Cider Porion Dratini Nah Nathan Vale, este me da de MTS Nope Eh... No ¡No! Mira, le he pillado coins sin querer A ver, voy a mirar una cosa ¿Qué metes esta? Vale, no me lo dejas No me dejas saber cuál es Pues nada Felicity ¿Qué quieres? Eh... Vale Ah, esto debe ser como la lotería Sí Nah No he conseguido nada Paso de jugar en el casino La verdad nunca... A ver De pequeño y eso sí me molaba A veces jugar en el casino Que contradicción más obvia Pero bueno Pues se supone que los pequeños Los niños pequeños no pueden ir a los casinos y demás Pero yo de pequeño me lo pasaba bien jugando a los casinos Pero con el tiempo he ido perdiendo el gusto Eh... Ruta 6 Aquí hay una Ultra Ball ¿Y aquí? ¿Se puede continuar andando? ¿Sí? ¿Hay algo? No, no hay nada Vale Pues... Vamos a continuar Vale, está Delios City al norte Pero creo que voy a atravesar la ruta esta y la siguiente O sea, la 6 y la 7 Así que... Bueno Buah, tío Me hace falta el... Vamos Entrenar me hace falta como el comer, eh Voy a tener que entrenar Voy a... A ver si me hace High Junkie O algo así O patadas alto O patadas alto alta Que es High Junkie Pero bueno Sí Vale Pierdo un montón de vida ahora Ja, ja, ja Por capullo, wey No te lo esperaste A ver Shadow Ball Bueno, esto debería matarlo Supongo No Pues un Shadow Snake Oh White Guard Pero ¿De qué te vale eso? White Guard es Bastaguardia Pero eso se usa para combates dobles No ahora En fin No sé Primip Pues voy a sacar a Ann Ay, tendré que entrenar La lástima es que no tengo vuelo Para irme a donde está la base secreta Si pagarme entrenamiento con Audino Así que tendré que entrenar por aquí Bueno, Cross Chop es Tajo Cruzado Así que nada Toma un Karantoña Y adiós Buah, menos mal que Ann Se cargó al Blastoise En el anterior episodio De un solo golpe con Karantoña Porque si no Ese Blastoise me destrozaba Hitmontop No, no cambio Aunque me haga intimidación Me da igual No, no me la hace Vale Pues nada Mejor todavía Ay, tengo que comprar Tengo que comprar pociones Tío, se me ha olvidado Se me ha olvidado Que tengo que comprar pociones Gyro Ball Crítico Y me quita eso ¿Sabes? Con un crítico me quitas eso ¡Ja! En tu cara me río Y el 40 Vale, vamos a Volver atrás Ahora miraré a ver Qué Pokémon sale En esta ruta Pero la verdad Aquí en En esta ciudad Parece que no hay nada más De hecho Yo no lo llamaría ni ciudad Porque es más un pueblo Curro el equipo Ya que he venido Y de paso Pues compraré las medicinas Que es verdad Había venido para las medicinas Pero Ya que estamos aquí Pues oye Una cosa lleva la otra Y me lío Me lío Me lío Y acabo curando al equipo Que hace falta también Revivir ¿Para cuánto tengo? Para 11 Voy a pillar 5 Y proporciones Para Tengo para 8 ¿Verdad? Voy a pillar 8 Y una super poción Y ya está La verdad es que Ganó muy poco dinero Con estos entrenadores No sé ¿Qué queréis que os diga? Tampoco estoy A ver, estoy gastando Bastante pociones y tal Pero Es que Me parece a mí Que el dinero Que me están dando Es Bastante Bastante poco A ver qué Pokémon Sale por aquí Un Plasel Estas de coña Una mierda Estas me sacan O sea, me salen Madre mía Uno más Venga, a ver qué hay O sea, algo interesante Vale, pues nada Para esto Mejor no perder el tiempo Me da rabia Porque hay gente Que quiero que tenga O sea, un Pokémon En el En el juego este Pero es que estoy Encontrando cada mierda Que es que no quiero Ni pensar en meterlo En el equipo Y para tener un Pokémon Como ya dije Un nombre Un suscriptor Muertos Con el PC O ponerle el mote A un Pokémon Que no quiera Sobre todo Pues Boombard Madre mía Y qué potencia Joder, chaval Puff No sé si lo mato Evasión La ha subido Y le baja La velocidad Tienes que darle Por favor Mátalo Bueno No lo va a matar Tío Joder Vaya tela Ah, Link A ver Vale Vale Está bajando mal La velocidad Por lo tanto Mejor todavía Vale Pues Link Se lo carga tranquilamente Sube nivel 35 Quiere aprender Golpe Pues Le voy a quitar Foco energía Bueno, de momento Poco a poco Va aprendiendo ataques Potentes Así que Musharna Guapo Musharna Tengo que cambiar Eh, Tiamat A ver, un momento Se me ha liado El cable del micro Esto es una liada Padre Bestial Ahora Musharna Vamos allá Shadow Ball No quita una mierda Y me ha dormido A ver, Tiamat Despierta Tiamat Despierta Por tu vida Vale Pues no despiertes Muérete Joder Y encima confuso Pero si Kiko No puede confundir O ese me está Haciendo Ah, vale Vale Si, si Corra Ya, si Corra Ya, vale Había leído mal Pues nada Oye Que, que bien Que bien Nada, ya Hago Voy a hacer Frost Breath Que no lo digo en español Porque nunca me acuerdo De como se Como se llamaba El ataque este en español Pero bueno No pasa nada Es un ataque que siempre hace crítico Como estáis viendo Lo cual pues está bien Ala Vamos a volver al centro Pokémon Así con suerte podemos llegar a A la próxima ciudad En menos de 50 episodios Venga Ay, Dios santo Este paso Llego antes a los 10.000 Suscriptores Que a la siguiente ciudad Por favor Madre mía Es que no quiero gastarme las pociones Nada más empezar la ruta Prefiero gastármela Cuando estemos a mitad o así Que tampoco sé Cuando vamos a estar a mitad Pero Yo que sé Eh Voy a ir en la bici Vamos a poner la bici Que no es mucho más rápida Que Yo creo que es exactamente igual que De rápida que yo corriendo Sinceramente Pero bueno Mira Como me dijeron Un comefuego Un mega comefuegos X Porque era un comefuego Con las llamas azules No sé No sé quién fue que me lo dijo Pero es que Me ha quedado marcado Es tan 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 malo Tan malo el chiste Que es que me ha quedado En la mente Para siempre A ver Te toca Lenguetazo Aquacola No me paralices Anda Gracias Y muere al lado de un golpe Por favor Muchas gracias Así me gusta Muchas gracias Arcanine Pues Yo creo que Me quedo Sí A pesar de la intimidación Que va a tener seguramente Ah pues no Tiene absorbe fuego Imagino ¿no? O no No era absorbe fuego Era Sí Absorbe fuego Creo que era Flashfire Ah y pues Así a sacar a uno Que no Yo que sé Poder sacaba Al Sider O a O al Gardeward Pero no Mejor Hundum Pues Hundum Si tengo que cambiar Sacaría Cliver Pero Es jugársela Estúpidamente Es jugársela Muy estúpidamente A ver Para que el Omega evolucione No Mejor que no Mejor que no Porque Vamos No me la quiero Jugar a que me sweep A ver Muertos Nivel 41 ya Madre mía Darmaniden Es que todos son de tipo fuego Tío Todos de tipo fuego Así que Taunt Nada No me hagas mofa Porque Mira Coacolayer ahora Que fallase Machada Ahora le bajo la velocidad Pero debería morir De un golpe ahora Ahí está Bien Pues Continuamos Continuamos con la ruta ¿Cuántos puntos da? Dos mil y pico Ah está bien Nivel 42 Doble filo Ostras Pues no sé si quitarle Le voy a quitar Return Tío Prefiero doble filo Para meter unas hostias Como panes Le quitamos retribución Es más potente Doble filo Eh Vamos a continuar Oh Por favor Un cazabichos Venga anda Sácame de bichos Que tengo que entrenar Al pobre Ace Que está súper Súper bajo de nivel Butterfree Mientras no me duermas Ni me hagas guarradas Yo lo que quieras Joder Que mal ha sonado eso Mientras no me duermas Y me hagas guarradas Por favor Joder que turbio Tengo la mente enferma O sea Muy muy enferma Demasiado En ocasiones Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así soy yo A ver Dos mil setecientos puntos Nivel 35 Al 40 evoluciona Así que Me viene guay Oh madre mía Encima Vidril Me va a empezar a sacar Pokémon Que me da mucha experiencia Lo cual es genial Rueda fuego La verdad es que estamos Bastante bajos de nivel En comparación con ellos Pero me la suda bastante Porque le estamos ganando Ninjas Ni siquiera Ninjas Me va a ganar en velocidad Y eso que tiene una velocidad bestial Danza espada Ah pues si, si me gana Jeje Pero va a morir de un golpe Supongo No No muere de un golpe Ah Pisotón Vale Cuchillada Ostras cuidado con esto Menudo No ha sido crítico No Pues vamos a sacar a Tiamat Y que le haga un sombravil Y ya está Y va a subir de nivel Supongo ¿No? Supongo Debería Aunque Ninjas No nos quede demasiados puntos Pero bueno Yo que sé Si, si Joder Tiene mil cuatrocientos Pero porque Porque tiene Porque le está dando a Tiamat Ah vale Por el huevo suerte Vale, vale, vale Dice yo De momento se lo voy a dejar a Tiamat El huevo suerte Creo Aunque no Se lo vamos a dar a A Ace Item Quitar Item Quitar Item Dar A ver Huevo suerte Huevo suerte Aquí estás Ace llevará esto Y le vamos a dar a Tiamat Por ejemplo El hechizo ¿Era esto? No Ah, esto era Speltag Y de paso Vamos a revivir Y curar No sé cuánto queda De ruta Pero bueno Vamos a hacer una cosita A ver Revivir por aquí Voy a intentar No usaré a A Anne Demasiado Así que la superpoción Se la voy a dar a Ace Que le hace más falta Vamos allá Aquí hay un objeto Es un super repel No, un max repel Ok, mejor Mejor todavía Aquí hay algo A ver el lapras Sí, un revivir Perfecto Vámonos por aquí ahora No salí un poco Sí Casi Casi salimos del agua Sin que no salga ¡Uh! Un lapras Un lapras Wow Voy a sacar a Cleaver Con un patada baja Debería quitarle Un montón de vida Si sobrevive La atraparía Rayo hielo Wow No, eso es poco efectivo Amigo Eh, patada baja A ver si le deja con vida Sí Y le deja una vida Perfecta Brine Que es ¿Cómo se llama? Salmuera Una Pesobol Debería atraparlo Es que la prasa Es un Pokémon Súper, súper pesado No de los que más Pero, joder Pues mira Danza de lluvia Wow Qué fuerte, oye Podría no haber metido Una animación Pero bueno Es igual Para la danza de lluvia Digo En plan que se vieran Gotas O al menos el fondo Que cambiase Se pusiera más oscuro Y tormentoso Pero bueno Oye, lo voy a poder atrapar hoy O me vas a hacer como el Puto Marowak De mierda Del anterior episodio Por favor Anda Trápate una vez Trápate una vez Que no tengo todo el día Madre mía Qué cansinos Nada Que no, eh No sé Resulta que ahora es imposible Capturar Pokémon O qué pasa Porque estoy tirando el Ultra Ball Está en Vida Roja Por favor No flipemos Tampoco Ay, Dios Vale Menos mal Menos mal Menos mal Fíjate la vida Que no atrapaba un Pokémon Tío Ala Puntuación Para atrapar Pokémon Genial Tengo un transporte Pues sí Le vamos a poner un mote Y aunque sea hembra Lo vamos a llamar Andriathos Que se ha ganado un Pokémon Venga Aunque vaya a estar en el PC Pero bueno Yo qué sé Es un Pokémon que La Pras es un buen Pokémon Así que podría Darse el caso De que lo usásemos En algún momento ¿Qué hay aquí? Uy Que escondí está esto, ¿no? ¡Cadabra! ¿Puedo huir? Sí Sí puedo Perfecto Ah Joder Por favor Ya dejar de salir Pokémon Tío A un Go-Goat Go-Goat Usaría un repelente Pero es que Van a seguir apareciendo ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo interesante por aquí? ¡Uh! Cuidado Al loro ¿Aquí hay algo? Sí Un protector ¡Oh! Un protector Para evolucionar A Raidon Joder Pues está bien escondido Vamos ¿Qué es esto? Taunt Mofa Para esto Bueno Este lucha al menos O me da algo A ver Vale Lucha Bueno No sé Lugar tener escondido Para una MT Como Mofa Pues yo ¿Qué quieres que te diga? Normal no lo veo Normal no lo veo Pero bueno ¿De dos lo mato? No De tres Joder Y me hace danza caos Me la voy a jugar A ver si Con suerte Cleaver aguanta Un ataque Si es que va por un ataque Puño mareo No lo aguanta No lo aguanta Y crítico Bueno Con crítico Ya ni te cuento Si lo aguanta o no Blink Te ha tocado Doble patada Vale Golpe bajo Quita mucho ¿No? Joder Vale Vosotros doble patada Y debería bastar Ese crítico Nos ha ayudado Un poquito Vale Y le ganamos En precio ahora Perfecto Perfecto A ver 1400 puntos Bueno No da mucho Pero tampoco Podemos esperar demasiado Diggersby Eh Voy a sacar a Yago No me la voy a jugar Con Diggersby Porque podría tener Terremoto Y demás Así que Mejor no jugársela Aunque bueno He sacado un Pokémon eléctrico Como estaréis viendo Pero bueno Da igual Oh Acaba un hoyo ¿Me matará? ¿De un golpe? Nada No tengo un cambio Así que No tengo un buen cambio Así que Me da igual Si Me mata de un golpe Vale Pues voy a sacar a A No me la puedo jugar Puto Diggersby Tío Aquacola Vale Otra vez Hace un agujero Joder tío Por favor Que no me lo mate ahora Joder Pues mira Pues mira Voy a sacar a Link Y voy a revivir a Cleaver Por ejemplo Que debería poder aguantarlo Revivir Ahora En este turno Tiene que hacer El De excavar El excavar supongo No Vale Casualmente Ha predecido Que yo iba a recuperar Un Pokémon Vale Vale Me queda todo Clarísimo Clarísimo Me queda todo La lógica de este juego Es impresionante Ahora si Vale Pues me da para Revivir a otro Pokémon Bolsa Voy a revivir A Yago Necesita más Los puntos Que han Bueno Link Fue un placer Hasta luego Luego Lo revivo Vamos a sacar A Cleaver Y Vamos a hacerle Un Patada Joder Otra vez Fallando Tío Madre mía Tú Bueno Voy a hacer una agilidad Me da igual Ya Voy a recibir El daño De todo Así que A ver Por favor Si puede ser Y lo deja con un punto de vida Tío Y lo deja con un punto de vida Tío Como que me quedo un poco flipando ¿Sabes? A ver si ahora Ponita Puede ganarle Sí Joder Tío De verdad que mi suerte Empieza a ser increíble Increíblemente mala Más de lo normal Agilidad ¿Para qué? Si ya es un Pokémon rápido En fin Voy a volver a donde estaba Y lo dejaremos por ahí Porque esta ruta Es bastante larga Y aún ni siquiera la hemos terminado Y además luego hay otra ruta Y más Pokémon Otro Minun de mierda Fuera Tira para tu casa A ver Perfecto Uy Se ha ido la música Se ha ido la música Hostia Que bug más raro En fin Eh Joder Que cosa más rara Pero que ha pasado Se ha ido la música Espérate Vale Ahora vuelve Con el combate este A ver si ahora Vuelve en el En la ruta La música No Se ha bugueado Se ha bugueado LOL En fin Lo vamos a dejar por aquí Como siempre Like, favorito, suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Insurgents Adiós Adiós Adiós